¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a empezar con esto! ¡Poy. Para las monedas que siempre vienen bien, ¡piper! PROS Parece que no nos ha salido nada macho, siempre nos pasa lo mismo. No se, porque le he dado aquí a esto, pero bueno. ¡ya está! ¡¡ oh determiante, parece que! ,大概, 3 gemas... Está bien, y nos quedamos en el próximo. 216 de O, no es mucho, 10 puntos de Penny, 36 de foco 57, Jessy, la ponemos al max La ponemos al max Joder, tío, yo quería al menos una star power Por lo menos podemos poner a Jessy max Ostras, 13 gemones 13 gemones, eso sí que es renta Pero, oye, yo quería león, pero bueno, parece que no Bueno, parece que recuperamos Aquí las gemurrias, más o menos O sea que bastante bien, chicos Y vamos a ver, no tengo oro todavía para mejorar Aquí a Jessy al 9 Pero cuando pueda la mejoraré Que tengo muchas ganas de jugar con jilis Así que bueno, chicos, dicho esto, vamos a poner las skins Vamos a ver, skins, skins Oh, qué chulo Celebra las fiestas con este aspecto Festivo ¡Qué bonito! Pues nada, vamos a jugar, chicos A ver qué tal Ya empezamos Todo bavideño, o sea que perfecto, vamos a ver Chavales, estoy aquí Un gemmer Un gemmer en todos los equipos Bueno, chicos Yo no me tomo mucha pasta, eh Vale, vale, vale Vamos a ver Yo quiero a los hijos Vale, muy bien Yo me voy a encargar Madre mía Vamos a ver que tal Oye, oye Este hombre No lo está haciendo mal Vale, por aquí Tampoco, tampoco Madre mía Está bonito, eh El tema navideño Vale Oye, hijo No hagas eso No hagas eso Vale, yo me voy a quedar por aquí Tenemos el oso Ya, 75% Vamos a ver Vamos a ver, oso Vamos ahí, oso Mira, vamos ahí Primera kill del oso Madre mía, qué ingenio el oso, eh Está, está, está cañón Vale, vamos a otro Esto se hace, eh Chavales Esto se hace Vamos Cuálete Ok, me parece genial Vale, todavía Perfecto GG, GG, GG Oh Bien, chicos Primera pasión Voy aquí con la señora Mita Abril Bien, pues Impresionante Yo flipo Vale, claro Nos vamos a conducir las copas Oye, la verdad es que no Lo siento Porque tengo que jugar Con más brawlers Estáis haciendo con más brawlers Bueno, vamos a poner aquí A A Penny Yeah La tengo al 19, oye Como No sé, oye Vamos a intentarlo Ahí estamos, hombre Señorita Encuentran los brawlers Aquí lo que te digo Como ganemos ya Flipo Y luego acabaríamos Con el Dynamite ahí Papá Noel O sea Guapo, guapo Vamos a ver Ok Tenemos a una nita Brigadita, eh Así que vamos a ver Vale, vale Me parece bien, oye Oye, usted, señor Jesse Con la skin Ah, molan más Dos skins Que las skins Las skins de ella Son muy normie Vale, me mata Porque está Max Este, esta señora Madre mía Quiero el mortero guapo Oye, pues bueno Al menos ya tengo el mortero Vamos a ver Esto es lo que te digo Complicado Y más Si tenemos La montera efectiva ¡Vamos, anda! Vale La pena que la bombita Aquí La tierra, la verdad Vale Vale Oye, hijo Es que nos ha salido Muy mal Vamos, anda Vale Vale, parece que no Esta, esta parece que no Esta parece que no Nada, chavales Esta no se va a confeder Pero casi Casi, casi Bueno Nos queda la última partida Vamos a ver Con Dynamite Lo que digo Esto debería haberme arriesgado Vamos a jugar así Con la penis Pero bueno Lo que hay Vale, vamos a ver Tenemos que dejar El countdown positivo, eh Vamos a ver, Mike Uy, qué gracioso, macho Qué gracioso En inglés es Santa Claus Pero en español Es navideño solamente O sea, no sé A mí no entender por qué Pero bueno Vale, vale, vale Vale, vale Encuéntranos, gente Bien Vale, pues ya está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a reventar A estos A estos A estos No tengamos A gente aquí A FK Que no haga nada Sabes Ole Ole Ahí tirando Qué genio Estás hecho Y al alza Sabía que estaba Vale Vale Parece que No es mala Que era La tarita Por lo menos Es bien Es guay Y si No hay nadie Y aquí lo golpe Parece que Tiene problemas Con las ultis Hasta dudo Que esa ulti Sea auto-aim Para que veas Lo dudo bastante Ok Parece que Va Este bien No te nos mueras No sabía Yo sabía Que había Ni Parece que Bien Parece que Bien Chicos GG Estoy contento Estoy contento Que las adquisiciones Probablemente Iremos Así Por lo cual No sé Cuando subir el vídeo Pero lo antes posible Así que bueno Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Dale un like Suscribidos Nos vemos en la próxima Chavales 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 Los